La pejilación es una tecnología que se ha venido utilizando sobre todo en oncología, ya es muy conocida y lo que hace es que disminuye el aclaramiento de estas moléculas por diferentes técnicas. Tenemos la otra que es la utilización de las proteínas de adherencia, ya sea con la proteína FC o con la albúmina. Esta se utiliza con la FC la inmunoglobulina, que tiene una bebida media larga, igual que la albúmina. Entonces, esto hace que haya como un reciclaje interno de estas moléculas que se adhieren al factor y haga que esto dure más en la circulación. Y tenemos algunas moléculas ahora que tienen la interacción con el factor de von Willibrand, que tienen de cadenas sencillas o que optimizan lo que es la sulfatización de las tirosinas. Y también tenemos un producto de una línea que ha sido expresa en células humanas. Aquí es un ejemplo de ese reciclaje que ocurre, por ejemplo, en la proteína de fusión, donde se adhiere la inmunoglobulina y por medio de endocitosis, entonces hace ese reciclaje interno, donde algunas moléculas así van a ser eliminadas, pero muchas de ellas vuelven a ser recicladas. Y en el momento que haya un sangrado, se desprende, sobre todo aquí, de esa proteína FC o de la albúmina, y entonces hace su efecto de hemostasis. Los estudios realmente no voy a hablar porque esto ya se ha presentado en muchísimos eventos, pero aquí tenemos un ejemplo para la hemofilia B, donde vemos, por ejemplo, el factor 9 de la proteína FC. Se puede dar una dotificación más o menos de cada 12 días, una vida media de 82 horas. Realmente en todos estos estudios que se hicieron en pacientes previamente tratados, no se desarrollaron inhibidores, que es muy importante. Ahora hay estudios que se están haciendo ya en niños y posiblemente también en niños que no han sido previamente tratados. Si se usa, por ejemplo, 75 unidades por kilo, se puede llegar a utilizar hasta cada 14 días. Yo, con productos de factor 9 de larga duración, tengo pacientes, por lo general, se están tratando cada 10 días. Algunos alcanzan a durar cada 14 días y creo que tengo un paciente que se está inyectando cada 20 días. Entonces, hay algo de variabilidad entre los pacientes y por eso a veces es importante hacer estudios de farmacocinética. En la hemofilia A, definitivamente no ha habido tanta extensión de la vida media, pero sin embargo, es muy positivo. La vida media puede ser más o menos de tres días y medio. Perdón, la dosificación cada tres días y medio. Entonces, estos pacientes que se inyectaban tres veces a la semana, una profilaxis adecuada, ahora se están inyectando por lo general dos veces a la semana. Que para un paciente eso es muy importante. Tampoco hubo desarrollo de inhibidores en los estudios que se hicieron con los productos para hemofilia A. Aquí vemos algunos de esos productos cuando estaban en el desarrollo, vemos la vida media promedio del producto estándar que hemos venido utilizando, más o menos 12 horas. Y algunos de estos productos, más o menos, la vida se prolonga unas 18 a 19 horas, que es bastante importante. Entonces, como en los de la vida del factor 9, vemos la vida media por ahí de 18 horas el estándar y tenemos ahora productos que tienen vida media hasta de 93, 95 horas. Entonces, muy interesante. ¿Cómo se vería eso ya en la parte clínica? Pues aquí tenemos el de vida media estándar y vemos que ese factor 8 llega a menos del 1% en 3.3 días. Cuando se utiliza el factor de vida media extendida, vemos que en ese individuo, por ejemplo, o en ese promedio de individuos, el tiempo que se demora para estar menos del 1% fue 4.9 días. Entonces, lo más posible es que ese individuo sí pueda llegar a hacer una profilaxis dos veces a la semana. Y por eso es a veces importante entonces de hacer los estudios de fármaco cinética. Pero todo depende realmente de cuál es el nivel que queremos nosotros llegar. Si queremos un 1%, es posible que pueda entonces prolongarse un poco más, o sea un 3 o sea un 5. Todo depende ya de la actividad de pronto, del estatus que tenga de sus articulaciones. Aquí vemos otro ejemplo del factor 8 unido a la proteína FC, el producto estándar y el producto de vida media extendida, con la misma dosificación de 65 unidades por kilo. Ahora, glicopegilación, también con el factor 8 a 50 unidades por kilo. Y vemos que aquí el tiempo que lleva a estar menos del 1%, una dosificación de 50 unidades por kilo, 6 días y medio. Vemos la comparación con la molécula de factor de vida media estándar y ya con el de vida media extendida. Ahora, la glicopegilación con el factor 9. Y como ya mencioné, tiene una vida media muchísimo más larga. Y vemos aquí el producto de vida media estándar y ya con el glicopegilado del factor 9, una vida media en este producto de 93 horas. O sea, casi 5 veces prolonga esa vida media. Estos productos ahora realmente, la utilización en cirugía ha sido de un gran cambio para nosotros. Nosotros utilizábamos mucha infusión continua en pacientes, tanto 8 como 9. Ahora, con este tipo de productos, sobre todo el factor 9, el paciente se le da una dosis de factor antes de entrar a una cirugía. Es posible que no se pueda dosificar en dos o tres días. Si depende de la cirugía, si es una cirugía menor, una dosis es suficiente que le dura casi una semana. Entonces, son de pronto algunos atributos importantes para este tipo de productos. Aquí vemos la otra molécula de factor 9, que es la unión con, de nuevo, la fusión de la proteína. También vemos 50 unidades por kilo, el producto de vida media corta y el producto de vida media larga. Para llegar al menos de 5%, aquí se demoró 14 días, por ejemplo, en este estudio. Entonces, se puede tranquilamente dosificar ese paciente cada dos semanas y todavía va a tener un nivel de base, un nivel meseta muy adecuado para ese individuo. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, una profilaxis? La profilaxis estándar que nosotros hacemos, por decir que a este paciente lo tengamos tres veces por semana, se inyecta lo que es lunes, miércoles y viernes, se inyecta en las mañanas, pues tenemos ese pico, luego esa disminución. Por lo general, estos individuos no alcanzan a llegar al 1% si tienen una vida media adecuada, pero por decir al 1%, este es un producto de vida media estándar. Ya si se utiliza el producto de vida media larga, lo que hace es que ese paciente se va a inyectar más o menos cada cuarto día. Y tenemos muchísimos pacientes donde entonces se está utilizando ese tipo de régimen donde dos veces a las mañanas están inyectando no han tenido ningún problema. Algo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos individuos, cuando se les hace la farmacocinética, no cambia. O sea que al darle el producto de vida media extendida tienen una vida media muy similar. Cuando le hacemos la farmacocinética es muy similar, al producto estándar. Hay algunos pacientes que se comportan de esa forma y de pronto dicen, bueno, entonces de pronto no es realmente importante o necesario hacerle el cambio porque va a tener que estarse inyectando tres veces por semana. Ahora, hablar un poco acerca de las nuevas moléculas. Tenemos el imisuzimab, tenemos el fitucirani, tenemos el concisumab. Son tres moléculas que han venido en estudios clínicos ya por muchos años. Como sabemos, es un proceso bastante prolongado donde empiezan los laboratorios, luego en animales y luego pasa a humanos. Entonces, miremos un poco lo que ha ocurrido con este tipo de productos. El imisuzimab, yo creo que también estudios están muy familiarizados. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre en la coagulación? Pues tenemos el factor 8, que lo que hace es que va a juntar este factor 9A y factor 10 para poder hacer ese complejo tenaz y formar esa coagulación. Cuando tenemos un paciente hemofílico, pues ciertamente esto no ocurre, no hay factor 8. Entonces, esta molécula lo que hace es juntar el factor 9A y el factor 10. O sea, hace lo mismo que el factor 8, pero en ausencia de factor 8. Entonces, es un anticuerpo vía específico que solamente sirve para aquellos pacientes que tienen hemofilia A. Aquí lo vemos en otra forma. Normalmente, esto es lo que ocurre. El factor 8A, pues hace esta unión entre las dos proteínas y entonces activa el factor 10A en el hemofílico. Entonces, simplemente entra, la junta y hace el mismo. ¿Cuál es uno de los atributos de estas moléculas? Primero que todo, que es subcutánea. La molécula en la unión es decir, no se da endovenosa, sino subcutánea. Los primeros estudios se utilizaron dándolo una vez por semana. Pero ahora hay estudios que de pronto están demostrando que se pudiera llegar a utilizar de pronto hasta una vez al mes. Tenemos que esperar los resultados de esos estudios. ¿Qué hace? Es que no necesariamente tiene el mismo efecto el factor 8, porque no lo podemos comparar con factor 8, pero hace, tal vez, a nivel molecular, tiene el mismo efecto. Entonces, usted ya conoce, voy a hablar acerca de los diferentes estudios que se realizaron. El GVEN1 fue el primer estudio que se hizo en pacientes que mayores de 12 años y la mayoría de ellos eran adultos, donde se utilizó esta molécula. Este producto fue aprobado para pacientes con hemofilia con inhibidores. Fue aprobado en Estados Unidos en noviembre del año pasado y en Europa fue aprobado en febrero del 2018. Me imagino que ya está siendo aprobado en muchos países de Latinoamérica y tengo entendido que se está haciendo ahora un estudio de postmercadeo en Latinoamérica, donde entonces ya hay experiencia con estos productos o con este producto. Brevemente, tenemos el diseño, realmente no voy a entrar en mucho detalle, porque yo creo que ya lo han oído. Aquí tenemos la parte demográfica, las características de estos pacientes. Vemos que la mediana edad era más o menos de los 17 a los 35. Estos eran los diferentes brazos donde estos individuos entraron al estudio. Algunos pacientes venían donde recibían solamente tratamiento episodico con agentes bypass. Agentes que estaban previamente en profilaxis con agentes bypass. Y se hizo un seguimiento por lo menos de 24 semanas en estos pacientes. Y vemos entonces el número de sangrados por lo menos que tenían estos individuos, más de nueve sangrados en las previas 24 semanas. Y vemos los diferentes brazos de todos los pacientes tenían bastante sangrados. Articulaciones en diana. Vemos también que esos pacientes todos tenían articulaciones desde un 60 hasta un 70%. Los picos históricos todos eran pacientes de alta respuesta. Y pacientes que habían tenido previamente inmunotolerancia también vemos que es bastante alto. Entonces, eran realmente pacientes con inhibidores de alta respuesta. ¿Qué fue lo que se encontró? Vemos que en este brazo que es los que no recibieron profilaxis estaban con tratamiento episodico o con agente bypass. Esto es, por decirlo, la tasa anual de sangrado. Vemos que es de 23. Cuando se pusieron en profilaxis con esta molécula, la imisuzimab, vemos que hay una reducción por lo menos del 87%. Si vemos la mediana, el número de sangrados es cero. Este producto durante el estudio se da una base de iniciación de una dosis doble semanal por un mes y luego ya se pasa a la mitad de la dosis y se da ya semanal de ahí en adelante. Es lo que se ha venido, como la estamos utilizando en este momento ya que está disponible en el mercado. Ahora, si vemos aquí en el mercado.